El consumo desenfrenado en el mercado asiático ha convertido al pepino de mar en una de las especies más codiciadas del lecho marino, una situación que los ha llevado al borde de la extinción. Pero no todo está perdido, en Panamá un grupo de científicos trabaja por su reproducción de manera sostenible. El principal efecto que tienen los pepinos de mar dentro del ambiente natural es un efecto que se llama bioturbación. La bioturbación no es más que la remoción del sedimento o el movimiento de ese sedimento y eso causa varias cosas. Una de las cosas que origina es la oxigenación del sedimento. Eso permite, entre otras cosas, que otros organismos puedan vivir dentro de ese sedimento. Lo otro que ocurre es la limpieza de ese sedimento a través de la alimentación que tiene el pepino. O sea, evita la acumulación extrema de materia orgánica. Recordemos que los pepinos son detritívoros. Eso quiere decir que se alimentan de cualquier material que esté en descomposición en el fondo. Y además de eso, en ese proceso de alimentación, en ese proceso de remoción del sedimento, ocurren procesos de mitigación de cambio climático, por ejemplo. Ya que ayuda a que no se acidifiquen los océanos a través de la transformación de ciertos nutrientes que están atrapados en el sedimento y que ellos pueden volver a poner biodisponibles. Nosotros lo que hacemos se llama acuacultura. Acuacultura es básicamente lo mismo que agricultura o ganadería, solamente que en áreas marinas. Es la crianza y básicamente el uso de los organismos y la manipulación de su ciclo de vida para poder producir en mayor cantidad o hacerlos crecer más rápido y todo esto. Entonces, las tecnologías que van dentro del punto de acuacultura ya tienen que ver con optimización de procesos y sistemas. Por ejemplo, el uso de tanques, el uso de filtros en las instalaciones en tierra y también el diseño de nuevos procesos y sistemas también que se usan en los ambientes marinos. La recolección de los pepinos de mar se realiza por medio de buceo y de forma manual para evitar el maltrato de las especies. Pero, ¿cómo esta actividad beneficia a la costa arriba de Colón? El empresario David Grossman nos explica. Estamos anticipando en este año o el principio del 2024 como 10,000 kilos y estamos anticipando en el próximo año que podemos hacer como 80,000 kilos. Esto tiene un valor grande como 12 millones y con esto estamos pensando que tenemos más importante. Este es el número de empleados, ¿verdad? Entonces, si estamos haciendo 80,000 kilos en producto, significa como 200 empleados, ¿verdad? Ya estamos, porque podemos crecerlo rápido ahora porque ya tenemos la tecnología fijo, trabajando muy bien y estamos pensando que podemos llegar a 250,000 kilos en los próximos tres años para exportar. Esto significa como 1,000 empleados. En la actualidad, Panacea Global brinda empleo a 25 personas, 11 hombres y 14 mujeres provenientes de Puerto Lindo, La Guaira y Puerto Pilón.